Siguen las acciones y estrategias contundentes contra los diferentes delitos que afectan la seguridad y convivencia aquí en el departamento del César. Por eso, dentro de la estrategia plan de choque de nuestro presidente, la Policía Nacional, con su grupo del GAULA, en la zona rural del municipio de San Alberto, hace un duro golpe contra la banda delincuencial Los Morenos al servicio de la branda criminal del Clan Úsuga, a los cuales se les indica de los delitos de extorsión, desplazamiento forzado, concierto para delinquir y hurto calificado agravado. Estos delincuentes venían generando la zozobra e intimidación a los moradores de las veredas de la Trinidad y Fundación, en la jurisdicción rural de este municipio de San Alberto. Es importante resaltar aquí el trabajo de inteligencia que hizo nuestro personal del GAULA y de judicialización con la ayuda de la Fiscalía, para poder asentar y capturar a estos delincuentes que eran el terror y las zozobras en esa región del país.